¿Qué es la participación de la Policía de la Provincia de Misiones? Algunas cuestiones en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal hagan de que puedan trabajarse fuertemente en delitos de tipo federal. Estamos hablando en lo que a nosotros nos interesa con la pelea que venimos dando, el narcomenudeo, pero también en otras cuestiones como los lavados activos, como lo que hace a la trata de personas. Y hoy los fiscales vienen a partir de un convenio firmado con la Procuraduría de la Nación a capacitar a nuestras policías en el manejo y en la colaboración en este tipo de delitos. Que va a permitir que la policía trabaje, que pueda judicializar cuando sospecha que existe una situación de narcomenudeo y que va a informar al fiscal federal de que existe tal situación y va a ser él el que va a conducir el proceso para la investigación correspondiente. Sí, sí, se necesita, por supuesto. Una cosa no quita a la otra. Lo que no había, a ver, la policía no tenía posibilidades de trabajar. Hoy, con este cambio de paradigma, donde ya no van a haber fiscales número uno, número dos, si van a haber unidades fiscales, va a permitir que el coordinador fiscal, en este caso el doctor González García, conduzca el proceso y en definitiva termine dando la investigación a disposición del juez que va a terminar decidiendo qué es lo que se hace con eso, si es culpable o no culpable, si tiene una condena o si tiene una condena, qué es lo que corresponde en la aplicación del nuevo sistema.